Si yo volara igual Si yo volaría en busca Si yo volaría igual Le pediría las nubes Que me ayudaran por Que me dijeran por donde Volabas tú Vuelvo a la grande abuela Dile a mi adiós Que volveré Dile Que ya no estará tan sola Que nunca va Que ya no estará tan sola Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielos Cielos y mar Solo queran recuerdos Crises recuerdos lejanos Ejos de campanas Campanas de amor Vuela Dile a mi adiós Dile a mi adiós Que ya no estará tan sola Que nunca va Me parece Dile a mi adiós 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 que me ayudarán que me dijeran por donde volabas tú Vuela paloma mi alta vuela dile a mi amor te volveré dile que ya no estarán tan sola que nunca más ni más que me 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 Gracias por ver el video